Hacemos clic en el botón Inicio. Hacemos clic en Panel de Control. Cambiamos la vista de categoría Iconos Grandes o Iconos Pequeños. Hacemos clic en Firewall de Windows. Hacemos clic en Activar o Desactivar Firewall de Windows. Marcamos todas las opciones de Desactivar Firewall de Windows. Por último hacemos clic en Aceptar para guardar los cambios.